Arica ciudad de mi vida Desde mi partida cuanto te extrañe Me aleje de ti hace muchos años Y hoy vuelvo ansioso a tu suelo otra vez Arica ciudad de mi recuerdo Como he de extrañarte si a ti yo dejé La que esperó siempre mi regreso Es mi mamacita que nunca olvidaré Salí a recorrer el mundo Con grandes pretensiones de muchacho soñador Hoy vuelvo a ti y traigo en mis canciones Muchas cosas que la vida me enseñó Nunca olvidé tu nombre hermoso Arica O tierra, cielo y sol de mi niñe Música Hoy vuelvo a ti y traigo en mis canciones Muchas cosas que la vida me enseñó Nunca olvidé tu nombre hermoso Arica O tierra, cielo y sol de mi niñez Nunca olvidé tu nombre hermoso Arica